Ubicado en uno de los parajes más bellos de la ciudad de Culiacán, el Paseo de las Artes es un espacio libre, donde artistas sinaloenses tienen la oportunidad de mostrar su talento. Mis productos son especialmente dirigidos a personas que les gustan las caricaturas, series o personajes de alguna película. Pintura, bisutería, música, lámparas, ropa y accesorios, conforman este maravilloso tianguis cultural, donde es posible apreciar el proceso de elaboración, platicar con sus creadores y adquirir sus obras. Y mi trabajo ha sido a través de las lámparas, ya tengo cinco años haciendo lámparas de tubo de PVC, lo que son las lámparas de MDF y también lámparas de bule, que es lo con la que he estado iniciando. Y bendito se Dios, hasta ahorita ha funcionado. La gastronomía también forma parte de esta exposición. El señor Alfonso Soto tiene ya un año elaborando botanas de plátanos sazonadas muy saludables. Empecé aquí, aquí yo los freía, adelante todos en una rebanadora que inventé de madera, con dos sartenes, una parrilla chiquita de dos pilotos, con un tanque de gas chiquito. Para él, el Paseo de las Artes representó una oportunidad de emprender su negocio y a la fecha ya cuenta con bastantes clientes. Pedradas de Amor es el nombre de las bellas artesanías elaboradas por el señor Agustín Ramos, quien ya tiene 16 años dedicando su vida al arte. Todo lo hago yo, es con acrílicos, selladores, en el caso de hongos, cemento blanco y yeso, y teja vieja de Culiacán. Decoradas con frases amorosas, la idea de Pedradas de Amor tiene un significado muy especial para el señor Agustín. En el 2011, el proyecto del Paseo de las Artes comenzó tan solo con 14 puestos, actualmente son más de 35 y cada vez se suman nuevas opciones. La señora María de la Mora cuenta ya con su propia marca, donde elabora hermosos cojines, llaveros y monederos, cada uno con un diseño original. Yo los elaboro, cada uno tiene su diseño único, son irrepetibles, están elaborados en manta y están totalmente pintados y bordados a mano. Este espacio es una excelente opción para impulsar y conocer marcas y creaciones 100% sinaloenses. Aquí estamos todos los jueves en el Paseo del Arte, donde vemos varios artesanos o artistas exhibiendo lo que hacemos con el corazón. Con imágenes de Gabaliela Larcón, reporta para las Noticias, Adriana González.